hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este paquete que me acaba de llegar de aliexpress es un paquete rápido vamos a liberarlo ya ustedes ya vieron que sé de qué es vamos a ver si llegó bien parece que sí está súper bien empacado el corte de este lado pareciera que trae ahí un golpecillo un golpecillo en la caja aquí está 164 es un diorama la verdad que vamos a liberarlo vamos a abrirlo y aquí está la forma en la que lo tienes que ensamblar casi todo son bases esta es la otra base qué les parece si nos vamos a ir la caja normalmente son de more arts pero esta ocasión es de esta marca es una marca otra marca yo creo que lo mismo yo creo que es lo mismo vamos a vamos a abrir esto estas dosas me gustan porque se vuelven a cerrar las vuelves a cerrar trae como un este pegamento se vuelven a cerrar vamos a abrir esta aquí está aquí está lo que va en la parte de arriba las luces vamos a ver aquí está otra parte este es con el que lo cierras aquí está esto lo vamos a dejar al final porque no lo cierro normalmente dejo esta pieza afuera aquí están los laterales están todos los laterales señores y aquí está más rápidamente vamos a irlos colocando recuerda que ya tenemos dos de estos y es más fácil muchas veces después de que ya tienes unos ya sabes cómo se ensambla vamos a poner este de este lado este de este lado esto tiene que ir de este lado porque entonces vamos a tratar de ponerlo ahí meterlo hay que hacer presión después vamos a poner este lado vamos a colocarlo así y tenemos que hacer presión para que embone ahí este ya embono y me falta este solamente me falta este lado hay que situarlo ahí y embono 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 ahora esta es la parte todo 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 aunque éste va aquí así la luz va de este lado vamos a embono vamos a embonarlo perdón si no lo alcanzan a ver voy a tratar de embono voy a tratar de embonarlo ahí está me parece que ahí tenemos que hacer un poco de fuerza para que pueda embonar de igual forma en este extremo en este extremo quedó ahí está este como que ahora le faltó un poquito ahí está ahí está señores y vamos a poner la parte de arriba no creo que tenga ningún este por aquí así vamos a conectarlo de este lado y ahí está señores vamos a ponerle luz que les parece vamos a bajar un poquito de la cámara para que ustedes puedan verlo perfectamente son seis seis posiciones seis plazas para autos tengo aquí lo que es una una batería vamos a conectarlo y ahí se hizo la luz señores se hizo la luz aquí está aquí está señores este pequeño diorama aquí están las dos partes de laterales ven y aquí viene el acrílico que tienes que despegar esta parte para poderlo cerrar si lo quieres tener ahí pero yo los utilizo para mis fotos que posteo en instagram recuerden que tengo mi instagram ahí publico muchas fotos que hago con estos dioramas y bueno pues ahí los espero si me pueden seguir se los agradeceré bastante en mi instagram y que les parece si metemos ahí algunos casting que les parece si vamos a ver si no sé caen vamos a poner el que acabamos de liberar vean con color negro y vamos a poner el azul a un lado vamos a descender un poco yo creo que ahí está bien vamos a poner ahí algunos personajes que les parece rápidamente vamos a ver vamos a ver espérame tantito estoy pensando que ponemos vamos a poner agarrar algunos este individuos para que luzcan ahí en el diorama voy a poner uno aquí que esté tomando una foto vamos a poner otro amigo aquí vamos a poner un pequeño perrillo vamos a poner otro amigo cual pondremos estoy pensando ok ya vio uno está admirando los autos y ahí está señores que les parece que les parece el diorama señores y bueno pues aquí hasta aquí el video señores si te gustó el video regálame un like cuídense mucho y nos vemos en los próximos videos hasta luego bye 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!